¡Suscríbete al canal! Es la historia de Juan José García, que seguramente nos es esperando ahí, en el Mercado del Fontán. Si me acompañan, se lo presento. Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabía que te iba a pillar aquí, en el Mercado? Bueno, sí, la verdad es que es un sitio que se me puede ver habitualmente. ¿Cómo alguien como tú, que viene del sector de la construcción, se acaba metiendo en la vorágine de la cultura gastronómica, de esta actividad tan de moda de un tiempo esta parte, y consigue crear un blog en donde hay más de 700 entradas, de las que solo 400 y ya son de recetas? Sí, más o menos, bueno, un poco menos, pero casi llegando a las 400. Pues mira, esto, al final, bueno, siempre ya has metido a la cocina en el cuerpo, ya desde pequeño, pues en casa, pero concretamente lo que es el tema del blog, pues nace hace cuatro años, y digamos que el denominador común de todo esto es el amor. Ese es el amor por la cocina, por mi familia, mi madre es una gran cocinera, y bueno, he aprendido, a ver, un ama de casa, de toda vida, pero bueno, que le pone mucho empeño, dedicación, y la gente que prueba sus recetas, pues le gustan. ¿Qué va a comprar, el compango? Sí. Bueno, morcillina buena, ¿no? Morcillina buena. ¿Es el secreto de la feada? Vamos, sí, y amor, ¿eh? Y amor. Sorizo bueno. Sorizo bueno, ¿y qué secreto más tiene esto? El secreto no se puede decir. Ah, o sea que lo hay, hay un secreto. No, 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 no. No, no, no. Unas almejas a la maridera. No, pero a mi toque. Al toque Juan José García. Sí, sí, juego de mortero. Le doy una vuelta a eso que puedes fuitar. Pues nada, eso, 750 pónganoslas para regalos. No, 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 no. No, 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 quita, guarda eso, guarda eso, está abajo. ¿Qué problema a mí? Bueno, que aquí el que entrevista soy yo. Venga. Me voy con el cocinero. Hasta luego. Venga, muchas gracias. Adiós, buenos días. Bueno, Juanu, ya estamos aquí en casa. Muy bien. Va a haber que coger y llevar las orejinas estas, lo primero de todo, a ponerse a remojo, ¿no? Vamos a echarles un poquitín de agua fría para ver que vaya... Sí, y esa haces algo, ¿no? Mientras están un ratín a remojo, aunque la verdad es que ya vienen bastante limpias, ¿podrías enseñarme un poquito de ese blog que tienes ahí? Sí. Que es todo un éxito. Perfecto, sí. Venga, pues mira, sigue por aquí. Venga. ¿A ti qué te lleva más tiempo? Pensar en una receta con ingrediente asturiano y darle ese giro y luego elaborarla o meterlo todo en tu blog, porque se lleva mucho trabajo. Tú ten en cuenta que, por ejemplo, por cada receta a lo mejor hago 200 fotos. Siempre pongo un collage con los ingredientes y luego la explicación. Pues yo creo que para el que no está de cocinar, leyendo el texto y viendo las fotografías del paso a paso, yo creo que puede conseguir sacar las recetas. Pues mira, desde el engrasado, de la mantequilla, o sea, esto me lleva muchísimo trabajo. Oye, me vas a preguntar, pero estoy viendo la receta que tienes aquí para colgar, que supongo la pondrás en breve. Sí, en estos días. Pero si estés mirando para acá y te voy a decir una cosa, no sé si hacer las almejas contigo o directamente abordar todo este museo que tienes de objetos, qué barbaridad, pero ¿qué tienes aquí? Bueno, pues aquí una vida, digamos. Los muñecos también es otro tema que empecé ya, pues no sé, el año 90 y pico, empecé con aquel allí, el de la Mataza de Texas, pobre de fe, intenté juntar muñecos de miedo, ¿no? Pecos de miedo. Bueno, pero ¿sabes una colección que yo no había visto nunca nadie? Que es una colección de peonzas. Sí, es una colección de peonzas. Mira, pues esta historia comenzó precisamente con mis padres mirando un tema de una casa por la zona de llames para la constructora. Bueno, empezamos a hablar de temas de los niños, que bueno, pues las consolas y no sé qué. Y directamente cogí y entré en un kiosco y digo, a ver si tienen peonzas. Y compré una. Luego ya compré otra y ya se ve. Sí, la hemos liado. O sea, empezaste por una y al final se te fue la peonja. Sí, sí. Oye, ¿vamos a por las almejas? ¿Te parece? Sí, vamos a empezar. Vamos, te pasas y no cocinamos. Sí, sí, esto va a... Y antes, si no tengo una necesidad de probarlas, ¿para qué te voy a contar? Venga, pues vamos, vamos para acá. Vale, porque es cocina de otros países que, bueno, pues no estamos muy habituados, pero lo que es la cocina tradicional, obviamente, de mi madre. Lo vamos a meter aquí, entonces cogemos y echamos aquí unas gotas de cardamomo, lo cual nos facilita el labor. Esto más que cocina es alquimia pura. Sí, sí. Y aquí tenemos el jengibre. Y entonces aquí ya tenemos una gran parte de lo que es la esencia de la cocina tailandesa. Esto es lo que vamos a utilizar para la salsa. Cuando engordemos la salsa hay que aplicarle un poco de harina de maíz y luego un líquido. Y el líquido, en vez de ser un caldo de pescado o el agua de las almejas, que también utilizaremos un poco, pues vamos a utilizar lo que es el coco. ¡Huele, eh! ¡Huele, sí huele! Solamente esto ya, bueno, es una maravilla, porque me has echado ajito, cebolleta... Cebolleta, un poco de chile thai, luego también... ¿Y de brel? No, 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 esto es lima kafir. Son unas hojas de lima kafir. Y importante, no utilizamos aceite de oliva, utilizamos aceite de girasol, porque el aceite de oliva cogería demasiados sabores y la cocina asiática no lo utilizan. Y aquí lo que hacemos es, pues vamos a engordar un poquitito, creo que es una salsa de las almejas marinera. ¡Mmm! Juan, yo creo que la salsita esta marinera que no se ha preparado ya está terminada. Tiene buena cara, mira, no, pero todavía le falta un toque marinero brutal. ¿Qué te dices que le falta? Placton marino, mira. Mira, mira, mira. Placton marino. Placton marino que hemos hidratado aquí. Mira, revuelve un poquitín. No, no, revuelve, venga. ¿La puedo yo? Sí, sí, venga. ¡Oh! Mira, 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 mira. Simulando, esto es potenciador de mar, 100% y bueno, el sabor ya ni te cuento. Otro puñado. Ahí. Agua con un poquitito de sal, vapor, el diámetro se ajusta y esperamos como unos tres minutos que se abran y ya las incorporamos ahí y nada, en platán. Bueno, esto ya está, ¿no? Sí, sí, esto. Mira, ahora cogemos y echamos un poco de cilantro picado, como si fuese perejil. Y le das este toque cítrico. Ya verás, yo creo que... Entonces, yo creo que lo vas a disfrutar. Almejas a la marinera, al mar... De Andaman. De Andaman. Tailandes, son unas almejas tailandesas. Astur tailandés. Astur thai. Astur thai. Astur thai. Bueno, bueno. Vamos a concepto. Estudios. 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 Me gusta. Música. Déjame decir una cosa, que tengas mucha suerte con tu blog. Es toda una experiencia. Una vueltina que le hemos dado a un plato tradicional de siempre de aquí a Asturias. Sí. Y nada, vamos a seguir dándole que se nos enfría. Oye, pues muchas gracias. A tu saludo, ¿eh? Venga, David. Esto y un no parar. Bueno.